Nuevamente en la nieve Ahora si ya se corren todas las montañas chingón de nieve Vamos a morir, el apocalipsis está cerca La nueva era de higiene comienza A ver si encontramos un venado en la nieve Listo para cocinar Ya huele a navidad Esos son sus tracks de Troy no? Si Los que hizo esta que vinieron Yo creo que si Como bien que vino el wey verdad Yo pensé que él iba a venir ya Si Yo tambien Cuando lo ve no se que se me aparece Mi pregunta es igual como llegó el cabrón Si está pegado Tampoco en el mercado A su madre No se donde lo preguntamos Yo pienso que si andaba arriba Que no tapa los huellos Pero querías nieve Querías ver la nieve Maldita nieve Si Tanto se nos ha movido Yo bailo el día en que nos conocimos Era tan fría G G G Troy Manejando como si nada G G G un día corto aquí si van rápido los carros quedan con 4x4 o sin 4x4 yo pienso que sin 4x4 van muy rápido ya han de haber limpiado vamos que si es peligroso esta resbaladizo si, vamos que no limpiamos como viene el trail nada por aquí y ya prueba número 1 superada a salir de la de la terracería con nieve ahora va la la prueba número 2 jaja ir a la carretera no le vas a cambiar tu si le cambió es normal le quitamos la 4x4 ahora la prueba número 2 vamos manejar en la carretera en la carretera congelada se limpia un poco